Vamos a ver el caso de Kelvin Corporán, un hombre de 39 años, quien vive en Los Molina, en San Cristóbal. Lamentablemente, hace 12 años sufrió un accidente de tránsito que lo dejó postrado en una cama y al día de hoy solicita ayuda para poder conseguir una pensión de supervivencia por esta discapacidad. Veamos la historia con Yulensio Valle. En el fondo de este callejón se encuentra la vivienda de Kelvin Matos Corporán, de 39 años, quien ve los días pasar en esta cama. Me dedicaba a trabajar colmado, trabajaba adentro, trabajé varias veces en varios negocios. Ya han pasado 12 años de aquel lunes 7 de febrero del 2011, quien representa un triste recuerdo en la vida de Kelvin y de su familia, quien con gran dolor cuenta cómo un funesto accidente le cambió la vida por completo. En ese momento trabajaba en Jaina, sí, y ese día lunes, en la tarde, iba del trabajo hacia mi casa, en el parquecito de Piedra Blanca, ahí había una curvita y de lado adelante iba un hombre en una patana y él en la misma curvita, él frenó de repente y yo iba atrás y me le tragué. Y ese día llegué a la casa, me llamaron que tuvo ese accidente, pero fue fuerte la batalla, porque yo pasé dos veces por el lado de él y no lo conocí. Son cosas que uno no quiere ni recordar, pero fue fuerte, porque él me ha ayudado mucho, trabajaba para mí, él era muy bueno. Matos explica que nunca pudo dar con el responsable del hecho, quien se dio la fuga luego del accidente. Asegura que gracias a comunitarios fue trasladado al hospital. No, en ningún momento yo lo vi que él accionó en nada, aunque yo siempre estuve consciente, pero a quien vi fue la gente de la comunidad, que me rodearon todo ahí. Lo primero cuando llegué al Darío Contreras fue comenzar a arreglarme las caras, ya que los golpes todos fueron de aquí hacia arriba. Indica que luego de unos días en el hospital, recibió la noticia que debido al accidente, sus extremidades se vieron afectadas y que no volvería a caminar. A esto también se le suma que debe tener una sonda de por vida. En realidad fue un poquito difícil, porque desde el inicio del accidente ya yo no sentía nada de aquí para abajo. Luego entonces uno se estudió más profundo, lo que hice en resonancia magnética, descubrieron que tenía una lesión cervical a la altura de la C6, C7. Lo cual, eso causó que me quedase casi la totalidad de mi cuerpo paralítico. Y esas son de permanente, de permanente por la lesión. No me gusta mucho verlo, porque me causa mucha tristeza, porque a yo verlo que él es un hombre joven. Luego del fatídico accidente, solo depende de su madre, quien es que lo ayuda en sus necesidades. Matos asegura que por esta eventualidad que sucedió de forma imprevista, sus condiciones empeoraron considerablemente. Lo que en muchas ocasiones tuvo que dejar de tomar las terapias que le permitirían caminar. Mi mamá ha estado ahí con uno y eso sí es de gran ayuda. Esa es la razón por la falta de terapia. Sí, porque al principio se me recetaron unos plásticos, que esos plásticos eran para mantener los pies en buena condición. Y, bueno, quizá no fue que no se pudieran comprar, pero lo poco que había económicamente, invertirlo en eso era quedarse sin nada. Kelvin, residente de Los Molina, provincia de San Cristóbal, es padre de un adolescente de 13 años. Además, vive junto a su madre y dos hermanos. Cuenta que gracias a un negocio familiar han podido sobrevivir, ya que sus hermanos no tienen suficientes ingresos. Mi mamá de vez en cuando es que sale ahí afuera, vende algunas cositas así. Uno de mis hermanos trabaja en una pollera y otro trabaja en una zona franca. Nosotros tenemos una friturita ahí, pero la fritura yo la puse a la hija mía porque a mí me operaron de la vista. Pero yo aquí hago un poco de cocido, yo lo saco, yo lo vendo y vuelvo para acá. Su mamá es una señora enferma también y sus hermanos, por más que quieren, no pueden porque son una familia de muy bajos recursos. Tras esta tragedia, la familia Matos Corporan ha descendido considerablemente. Su calamitosa situación y precariedades están presentes en su diario vivir. Es por eso que Kelvin solicita una pensión por discapacidad para de esa forma poder comprar sus medicamentos. Alguien que pueda darle las manos, ayudarlo con los medicamentos, distribuir con una pensión que le pongan en él, se ayuda mucho. Sus medicamentos son medicamentos caros, no entiendo. Entonces es por eso que estamos apelando al corazón de alguien que pueda. Si pudiera conseguir una pensión con el gobierno, que así pues yo estaría un poquititico más tranquilo, ya que nosotros no tenemos casa propia, tenemos que pagar casa. Ojalá este noble y valiente hombre y su familia reciban el apoyo de manos solidarias, ya que estos no pierden la esperanza que con la ayuda de un milagro de Dios les cambiará la vida. Si usted desea colaborar, puede hacerlo llamando al teléfono 809-474-3842. Lamentable este caso de Kelvin, esperemos que puedas recibir el apoyo de las autoridades.